con los beneficios federales de de cupón y todos y no jodieron pero bajo lo legal 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 y hay un montón de abogados que se involucran no sé de puerto rico y es ilegal lo que hicieron que abogados y este dinero pues lo que tiene que tener como cinco meses pero le meten hasta el dedo papi esos algunos bujos en la cadena duró un minuto si tú miras las plumas del lomo que cortitas son con la bolilla que cortitas y si tú miras el jabo mira mira versus mira este gallino también mira aquel son los gallinos negros de caldo que a veces hay que caer mal el caldo el gallino negro y eres loco con los blancos para mí me gustan los blancos pero tú miras estas cosas ese es lo que le gusta ayer mira las patas es el señor eso es el señor ah pasa es que el gallo exprieto de café que tenía calma y te lo daban la cresta la que es chiquitita y la tiene mira para el lado eso también va a tomar en contra eso es más fuerte eso es para comer una cepa bien y guapo pero es un caballo este cabrón es un gallo mira cuánto grande este cabrón es este cabrón es lindo este cabrón es este cabrón es este cabrón este cabrón es un cabrón se han puesto salados carlos tiene un pinto que le hizo cinco peles de los cientos en tonería un pollitito este cabrón es un cabrón es un cabrón este cabrón es un cabrón con las patas negras este cabrón es un cabrón este cabrón es un cabrón es un cabrón es un cabrón King y ni que el estaba llevando a otra gente No, 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 no. Tiene la espada de gallo, es un gallo, entonces Carlos está loco por sacar a un gallino así que sale para la puma, por eso le está echando esa pinta, a ver si jala para que salgan a bichuelos, eso le dicen a bichuelos, si saben que salgan a bichuelos, con unas patas así. Aquí tiene la guinea también, la guinea es la que tengo también. ¡Gracias! ¡Los residentes! ¡Los residentes! ¡Los residentes! ¡Los residentes! ¡Puyes! ¡A ratón! ¿Qué es lo que pasa? ah y y y y y esto también se va a poner gallinos estos tres estos son giros el gallino ese mira así era el papa pero así es Es de ese río. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. I know, I know. They got some good days, you got some bad days, that's the way it goes. And I respect all the roosters, you know, everybody that breathes them, everybody does their thing. Today is a beautiful sport. Maybe some people just do it. I can't do it. There's a lot of work into it. I understand. I understand. I don't know. 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 But here we go. There is a result from a lot of people, where I am fine. What am I going to pick? When you get a捷 Gywo close to this, I can throw him Do you see? You go up there. When you getkr este está alejado de ti y uno bravo pero bien pero lo más probable se ponga mancito si logré los gallinos los gallinos este es el gallino el gallino hace un año y que lindo ese animal que color el gallino esta para la pelea esta al cero ya Me dice, no te vuelvas, son gallinos, son blanditos, de cuello, de sin mierda. Y yo, bueno, todo el mundo es que ya lo es el suelo del primo mío. Son gallinos, fue un calabo, a mismo que se jaltó con un caracho. Caracho, aquella alabra se quedó con la alfa. Aquella alabra se quedó con la alfa. Así lo están echando, ¿no? De ocho meses ya. Es para mí, los bumbos de allá de Villarga. Ahí tiene que saber. Tú solo le damos dos cojillas y dices, ¿está listo? Yo no, yo llevo un gallo, ahí me lo aprieta, yo voy a pelear. Yo voy a pelear. Este es, mira, mira. Cuando tú ves un gallo que tú te acercas, ok. Tú te acercas un gallo, ¿y piensas hacer eso? A picar tú al piso, es que el bravo, ¿sabes qué? Te va a tirar. Ves, tú no puedes pelear con un animal, sí, mira, mira. Tú vas a pelear con un animal así, tú te acercas, mira, mira, mira. Te puedes atento, mira. Entonces, mira, este, este está alejado de ti. Este es el marcito. Hay uno solo bravo. Esos son cinco. ¿Y uno bravo? Pero bien, pero lo más probable es que ponga mancito si logre. Los gallinos. Los gallinos, papá, esos. Ahí viene uno de los hermanos de esos, negro, así. Están agregados. ¿Está andando con caldo? ¿Te acuerdas de la vez que tuviste un gallino a mí? Él es el gallino. El gallino hace engaños. Allá, pero después yo lo bajé porque hace un parámetro. Y qué lindo ese animal, ¿no viste? Qué color. Oye, ¿y el gallino, no me gustan? Son los gallinos que yo eché al lado. Oye, el gallino está, 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 para la pelea. Está al cero ya. Me dice, no te vuelvas. Son gallinos, son blanditos, con el cuello, con esa mierda. Y yo, bueno, todos vamos a quedaros el suero del primo mío. Son gallinos, por el calabo. Oye, ahí el gallino. Todavía hay un poquito. Oye, todavía hay un poquito por ese gallino. Los cucarachos, papá, eran unos bolos. De ese gallino negro, las hijas, me daban cenizos. Y aquellos cenizos también salieron guanyes. El gallino negro. ¿Y los da giro? Si te da un giro, no. El gallino negro me prestó una gallina de la pava y yo saco el gallo mío. ¿Es el gallino de aquí también? Si, es este, aquel y los otros gallinos. Es un criollito, salió un criollito. Este es medio alipato, tiene una pluma que levanta, que le falta una pluma y la otra se levanta. Este es el gallino de aquel. Y esa pavita es el de ese gallino. Esta. Yo voy a dejar de otro gallino. El gallo es el criollito. Ese es el criollito. ¿Ese es el jugio hermano de aquel es el jugio? Si. No, no, este. Este es del gallino. Y este es de aquel jugio. De estos jugios, son nueve. Son nueve de peces. Métale la mano a estos de atrás. Esos son nueve, son nueve de peces. Se está haciendo para hablar. Ya los extraña ahora y se están. Cuando tú le metes la mano, se tira. Es un pollo lindo. Es que son parecidos esos de color de jaz. Estos son nueve de peces. Son nueve de peces. Son nueve de peces. Mira como está mirando. El peces se quedó con la gallera. Y lo gané. Este es el que se va a salir. Este es el que se va a salir. La peleó con otro gallo que era otro campeón. El juez de valla cuando terminó se levantó. Nos felicito a los dos. Por los dos gallos lo vieron a echar. Este es el color que siempre me gusta. El cuyo quema. Es el color mío. Este es de un gallino que tengo en casa. No, no es de otro. Yo siento que yo nunca tenía monte. Pues las gallinas negras de monte. No, es un gallo gallino que vendió monte. Y el cuñado mío lo compró. Esos gallos de grande. Esos gallinos los echaron en monte. Eso es lo que es. Ese condenado, ¿cuánto está? Claro, ese gallino es grande. Está como tres, dos, tres, 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 cuatro libros. Ya no, es un becejo. No. Es un becejo. Es un becejo, Jerry. Es un becejo. Tiene que ponerle un pinche. Y eso, mira. Y tiene una quilla. Le puso un pinche en el pico que se come la pluma. Y tiene quilla. Se trae el a los muslos. Ya en plumos, pero estaba los muslos. Hay que bañarlo, mira. Tiene ya los piojillos, lo está jodiendo. No tiene mucho, fíjate. Oye, el bañante es un hilo y no lleva mucho tiempo. Es un becejo. Va a ser bien espuelo. Mira, mira, mira. Tranquilo, te voy a explicar. Cuando tú coges un gallo así y te subes las patas así, ves que las tiene trepas. Sí. Hay veces que el gallo tú lo coges y la pata, ves como quinta así. Sí. Cuando tú coges un gallo y tú lo coges así, esas patas suben así para arriba. Eso es que es un gallo matón. Cuando tú vienes lo tocas acá atrás. Esto tiene unos huesitos aquí. Sí. Entonces toca aquí. Toca tú mismo. Toca aquí. Toca aquí. Eso tiene un huesito ahí. Y cuando esos huesitos están unidos, eso es que es bien espueloso. Entonces también tú tienes que mirar. Cuando tú ves esta espuela, la tiene bien bajita. Que tú haces así. Y el dedo le toca. Ajá. Te voy a decir la única falla que tiene. El cuello un poco largo. El gallino es blandito pescuezo. El gallino es blandito pescuezo. El gallino es blandito pescuezo. Es blandito pescuezo. Es blandito pescuezo. Esta es la única falla que tiene este animal. El cuello. Pero de ahí para allá. Pero ese es porque está cruzado con pavo. Pues yo tengo uno en casa. El gallino también negro completo. Y el pescuezo es cortito. Ese. 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 Pero mira. Te voy a decir una cosa buena. Que yo te dije a ti de la espada del gallo. Ajá. Este tiene espada de gallo. De gallo. No de gallino. Es que es larga. Lo que pasa es que cuando. Cuando él vuelva a mudar esa pluma. Viene gallino. Completo. Ajá. Pero hay gallinos que nunca la mudan. Y se quedan. Con. 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 Las espadas de gallo. No, no, no. Él es gallino. Él es gallino. Pero hay gallinos que no mudan la espada de gallo. Ese es el gallino. Que. Mira. Que es fina. Y. Él va. Se va a quedar así. Pero va a terminar con esto. Si de que viene así. Mira. Las patas negras. Eso es lo que voy a hacer. Llega. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Él es mi amor. Él es mi amor.